Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum y el pum 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 Si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásame los 20. Tú quieres hookah, pásame los 20. Tú quieres hookah, pásame los 20. Si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera. Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo. ¿Qué fue? Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te voy a dar un problema. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te voy a dar un problema. ¡Suscríbete al canal! ¿No puede ser sacerdotido para el canal? Tripa de pollo, no hay que poner en el nalga Chepilón, dame la vela de la luz Dolby Studio Pasa la juca, si no le voy a dar con eso Y la cosa suena, 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 y la cosa suena Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 y la cosa suena, 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 y la cosa suena Gracias por ver el video.